Damos paso a la segunda entrevista del día con el Capitán Carlos Salazar, jefe de la División Técnica Forestal y Ambiental del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, para que nos explique qué hacer ante un incendio forestal. ¿Qué tal, Capitán? Buenos días, bienvenido a Unnoticias. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, Capitán, para iniciar con la entrevista, cuéntenos, pues, ¿cuáles son las principales causas de los incendios forestales y cómo se puede prever? Lo escuchamos. Dentro de los modelos de estudios científicos y estadísticas globales, el 98% de los incendios forestales a nivel del trópico, del bosque o tropical seco, son causados de una manera antrópica, quiere decir que son hechos por la mano del hombre. Entonces, si son hechos por la mano del hombre, hay una manera de prevenirlos. Hay que tener más conciencia, más concientización y una mejor capacitación y competencia para el manejo integral del juego. Bien, Capitán, así como usted indica, ¿no? Muchos de los flagelos a nivel nacional han sido causados de forma intencional por pirómanos. ¿Con qué propósito? Mire, no solo pirómanos, digamos que puede ser por negligencias. Estamos con causas antrópicas que pueden ser negligencias, pirómanos y no intencional, como tú dices, intencional. Entonces, tiene varios tipos de causas o huellas que el hombre puede hacer en naturaleza. La mala quema de desechos, la mala disposición final de estos desbroces dentro de los parques afectan el tema porque queman este residuo y las pavesas no con un control ni generan un incendio forestal, ¿no? Las personas intencionales o estos pirómanos, sí, realmente hay que controlarlos y hay que ser enérgicos y que el día de mañana cojan al culpable y tenga todo el peso de la ley, que no está en la ley de ordenanzas y de medios ambientes. Por supuesto, a veces ocurren este tipo de hechos por el desconocimiento de la ciudadanía. Capitán, y por ejemplo, también en un incendio de gran magnitud como el que ocurrió en Quito, ¿cómo se evacúa una zona así de afectada por las llamas? Hay que tener una rápida respuesta dentro de un plan de contingencia y emergencia de la ciudad. Nosotros en Guayaquil contamos con un plan de actuación. El día de que tuvimos el Samanes, apenas tuvimos una cercanía en la escuela, se dio la alerta de evacuación porque fue un incendio urbano forestal. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en este incendio que tuvieron en Quito fue un incendio de interfaz, un incendio de urbano forestal. Desde el tema forestal llegó hacia la ciudad. Entonces, tuvimos ese error. Hay que hacer evacuaciones conjuntamente. Ahí nos puede llegar la Policía Nacional en esa organización de evacuación. Bien, también se conoció que este martes decenas de bomberos se movilizaron por un incendio forestal en la avenida del bombero aquí en Guayaquil, que se elevó Alarma 2. ¿Cómo controlaron esta emergencia? Mire, la rápida actuación de intervención que tenemos y de cuarteles estratégicos y el personal capacitado dentro de las unidades de cuerpo de bomberos Guayaquil, con equipos especializados, logramos controlarlo en 40 minutos. Realmente era un incendio de un sustrato bajo, de maleza, coloquialmente, dentro de un predio. Ahora, debemos empezar a que la gente, que los dueños de los predios, inicie la limpieza de lo mismo. Porque eso no era un área protegida, no era un área boscosa, sino que era un predio que tenía afectaciones de combustible, mucho. Hablemos de, coloquialmente nuevamente, con un tema de maleza. Era un predio que no estaba limpio, que tenía su garita y que realmente eso ya tendría que ayudarnos también el municipio para el control con aseo cantonal, de que los predios sean adecuadamente cuidados. Bien, Capitán, ante tantos incendios que suscitan en el 2024, cabe preguntar, pues, ¿cuántos bomberos hay en Guayaquil y cómo funciona la institución? ¿Y qué hace falta para mejorar la gestión? Me repite la pregunta que no te escuché. Así es, sí. ¿Cuántos bomberos hay actualmente en Guayaquil? ¿Cómo funciona la institución y qué recursos harían falta para mejorar la gestión? Nosotros en Guayaquil tenemos una contingencia de 3.000 bomberos, entre voluntarios y personal pagado. Nosotros hemos invertido en la administración. Con la buena administración se traduce en la profesionalización del cuerpo bomberos de Guayaquil. Con la gran ayuda del primer eje de Polsorone, con la excelente administración, el apoyo de los municipios, el cuerpo bomberos de Guayaquil tiene una contingencia robusta. Tanto así que nosotros, por ejemplo, en sistemas forestales tenemos 200 voluntarios y 80 personal rentados. Conjuntamente formamos una contingencia de 300 bomberos forestales, de los cuales 80 son certificados por la Secretaría Nacional de Riedad. Quiere decir que, dando pauta a lo que me acabas de decir, que la buena administración de recursos hace que el día de hoy el cuerpo bomberos de Guayaquil pueda atender emergencias locales, nacionales y si en algún momento necesitan el tema internacional. Bien. ¿Y actualmente hay incendios activos en Guayaquil? Actualmente no hay incendios activos forestales. Todos los días tenemos alarma uno de incendios forestales. Tenemos un promedio entre agosto y septiembre de haber atendido más de 500 siniestros, de los cuales se han visto afectados 300 hectáreas de bosque protegido. Entonces, es alarmante el número de crecimiento. Es exponencial con respecto al año pasado. Tenemos un indicio de que estos incendios se están propagando también por el tipo de vegetación. La vegetación está deshidratada totalmente. Tenemos una sequía regional que todo el mundo lo sabe. Entonces, hay que tener mucho más cuidado con el tema de las quemas. Así es. Capitán, y para nuestros televidentes y radioescuchas, que de pronto, bueno, desconocen esta información, pero es importante resaltarla. ¿Cómo se notifica a los bomberos y autoridades sobre un incendio forestal? Bueno, nosotros tenemos el 911, en el cual reportan indicios de fuego y sería una alerta temprana. Mientras más se denuncie este tipo de siniestros y desechos y quemas agrícolas, se podría tener un control más específico. Ojo, las quemas no son dañinas. La idea es que tengamos un manejo integral del fuego, que sepamos hacer el uso del fuego. Si puede reportar, la gente puede reportar emergencia o cualquier incidente forestal, al 911, cuerpo hombre de huella. Bien, 8 de la mañana y 51 minutos, ya para ir finalizando con la entrevista por cuestión de tiempo. En ese sentido, pues, ¿qué medidas de seguridad se deben tomar al realizar actividades al aire libre en áreas forestales? Las huellas del hombre es la que afectan el bosque. Si vamos a hacer senderismo, no botar basura, no llevar botellas de vidrio. Si vamos a hacer ciclismo en ruta del bosque, tener esas precauciones de minimizar la huella del hombre dentro del bosque. Tener conciencia el desecho de la disposición final de la basura, no quemarla. Entonces, si todos ponemos un granito de los ciudadanos de esa parte para cuidar los bosques, vamos a tener un mejor mañana. Bien, capitán, muchas gracias por esas recomendaciones y también puedes invitarlo a una próxima ocasión aquí en U Noticias. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, Médica. Así es, ahí nos acompañó el capitán Carlos Salazar, jefe de la División Técnica Forestal y Ambiental del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, para explicarnos sobre qué hacer ante un incendio forestal.